Padre, preséntese. Empezamos ya, presentemos, me presento primero. Yo soy Enrique Guiarte, de los Agustinos Recoletos, soy profesor del Instituto Patrístico Magustinianum aquí en Roma. Yo soy Antonio Carrón, Agustino Recoleto, consejero general y también desde este año soy docente en el Centro de Protección de Menores de la Universidad Gregoriana de Roma. Realmente la Gregoriana se ha comido a otras universidades pequeñas, pero cada universidad tiene su especialidad. Es decir, el patrístico se dedica a lo que son los estudios sobre patrología y no hay ninguna que tenga el nivel o que sea mejor que el patrístico en este tema. La Gregoriana, desde mi punto de vista, en los temas teológicos, en los temas de Historia de la Iglesia, que es la única facultad que existe, en la Iglesia, en el estudio de la Biblia, no tiene comparación. Entonces, yo creo que no son comparables. Una está focalizada en un ámbito y la otra tiene otro objetivo como tal. Y quizás ahora, yo de la experiencia que estoy teniendo en estos meses, sobre todo, encontrarte en clase, en el aula, a alumnos como ahora tengo yo de 20 países diferentes, con todo lo que supone eso de riqueza, porque es abordar un tema, como en este caso la prevención y la protección de menores y todas esas pautas que en la Iglesia se están ahora abordando, como abordarlas desde diferentes perspectivas, tan variadas. Ya decía San Agustín, yo seré un buen profesor en tanto en cuando siga aprendiendo. Es decir, todos somos discípulos del maestro interior. Entonces, ciertamente un profesor que diga, yo ya me lo sé todo, y vengo aquí a soltar el rollo y que me escuchen y que yo estoy cerrado, porque realmente ese no es el profesor agustiniano. Entonces, estamos abiertos a eso y creo que Roma da esa gran oportunidad de encontrarnos con la Iglesia Universal. Creo que es una de las bases, es uno de los fundamentos como agustinos, como también como religiosos, como personas que hoy quieren decir una palabra a nuestro mundo. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con nuestro carisma agustiniano. El poder de hacer lo que San Agustín hizo, es decir, ese diálogo entre fe y razón, no son dos elementos que estén reñidos, son dos elementos que van de la mano, donde una te da una serie de datos que no son alcanzables a través de la razón, que es la fe, pero la razón también te ilumina, es decir, te da aquellos argumentos que te hacen profundizar en tu propia fe. Por lo tanto, yo creo que en la orden, en la familia agustiniana, eso es fundamental. En el curso que estoy impartiendo ahora, tenemos una metodología de evaluación continua. No tenemos exámenes como tal, entonces vamos sobre todo reuniéndonos con ellos en tutoría, vamos revisando los trabajos, las tareas que van haciendo, entonces yo no tengo esa posibilidad como tal de hacer un suspenso clásico. No es eso una valoración de 5 con 5, 6 con 6 o 0 con 9, no va por ahí el asunto. Nosotros sí somos más, tal vez más coreles o más criminales, porque aquí en el Agustiniano tenemos fama de ser tal posibilidad la segunda universidad más dura, donde muchos pues tienen que marcharse porque uno puede seguir adelante, es decir, hay unos parámetros que es importante, pues bueno, superar y es como una universidad cualquiera, es decir, ciertamente estamos centrados en el tema patrístico. Para poder llegar al tema patrístico hace falta conocer las lenguas clásicas, el línguas y el latín. Quien no conoce griego y latín con una suficiencia necesaria para acercarse a un texto patrístico no puede continuar el estudio, por lo tanto, no es que seamos crueles, sino le decimos a la persona que tal vez no tiene los medios para continuar en sus propios estudios. Pero ciertamente no vamos a dañar a nadie, sino que vamos a decir solamente a comunicar y a exigir que la persona ponga todo su empeño en los estudios. Creo que la empatía, el sentido del humor y sobre todo la exigencia en la preparación de las clases son las notas que intento reflejar desde la pedagogía, la metodología agustiniana. Sí, ciertamente yo también procuro en mi clase meter esos elementos más agustinianos, tanto la empatía, como la misma persona mía. Es decir, yo hoy intento ver como San Agustín el efecto de mis palabras en los alumnos y estar muy atento a que ellos vayan caminando conmigo. San Agustín recuerda que hay que ir caminando con los alumnos y no que el profesor vaya adelante y que los deje atrás y que aunque no entienda nada, yo doy mi clase. Es decir, ir caminando con ellos y percibo que alguna cosa no va quedando clara, volver, explicar y también finalmente mi forma de comunicar. Es decir, yo no voy a dar mi clase de una forma cansina. Sé que San Agustín no recuerda el catizante rudibus, que la forma de enseñar es la forma de recibir los contenidos de parte de los alumnos. Entonces, procuro manifestar, y realmente así lo siento, el entusiasmo por lo que yo enseño para que ellos tengan también entusiasmo de aprender aquello que quiero yo comunicar. ¡Gracias!